¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Mientras mi hijo hoy me llena de un libro cotidiano que mis tenis y sus hermanos se han metido en la pasada y es por costumbre un poco más por haberlo a su libertad por venir de una región por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país que no que no Amén. 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 Amén.